Ahora bailamos y gozamos Erickton Vilcabala, Roberto Linza, ¡buena Yoshi! Ahora ¡Carnavales, carnavales! Venga a bailar, venga a gozar, venga a bailar, venga a gozar Oye, chulita, chulita de mi vida, ven conmigo, vámonos, amor mío Oye, chulita, chulita de mi vida, ven conmigo, vámonos, amor mío Hasta la muerte, hasta el fin del mundo, nos amaremos, cariñito mío Hasta la muerte, hasta el fin del mundo, nos amaremos, cariñito mío ¡Siempre con la agrupación, Takis del Norte! Y bonito, un ajo calderón, ¡tú sabes! Todos los días, todas las mañanas, pues salías, amorcito mío Todos los días, todas las mañanas, pues salías, amorcito mío En aquel pueblo, pueblito de Totoras, todo, todo lo hemos pasado En aquel pueblo, pueblito de Totoras, todo, todo lo hemos pasado En cancha Chalá, el mercadillo, está bailando, está bailando ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Para mi gente, líder de Servicios Generales ¡Rutler! ¡Nuestro Lucero! ¡Pazagana Chega! ¡Oye Cholita, Cholita de mi vida! ¡Ven conmigo, vámonos, amor mío! ¡Oye Cholita, Cholita de mi vida! ¡Ven conmigo, vámonos, amor mío! ¡Hasta la muerte, hasta el fin del mundo! ¡Nos amaremos, cariñito mío! ¡Tú y yo! ¡Hasta la muerte, hasta el fin del mundo! ¡Nos amaremos, cariñito mío! ¡Tú y yo! ¡Amorcito mío! ¡Porque nos amamos con locura! ¡Ay, Cholita! Todos los días, todas las mañanas Pues salías, amorcito mío Todos los días, todas las mañanas Pues salías, amorcito mío En aquel pueblo, pueblito de Totoras Todo, todo lo hemos pasado En aquel pueblo, pueblito de Totoras Todo, todo lo hemos pasado Y de malitos, arriba, 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 arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Quiero verlos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos pasando! ¡Muévete más! ¡Muévete más! ¡Muévete más! Date una vueltecita, man Y sabecito, sabecito Así como tú sabes ¡Muévete más! ¡Muévete más! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el destino! ¡De la agrupación! ¡Aquí! ¡El norte! ¡Suena diferente! ¡Y se escucha bonito! ¡Y ahora! ¡Saleimos, seguimos! Yo te quiero, tú me amas siempre Nadie, nadie podrá separarnos Yo te quiero, tú me amas siempre Hasta la muerte, cariñito mío Yo te quiero, tú me amas siempre Nadie, nadie podrá separarnos Yo te quiero, tú me amas siempre Hasta la muerte, cariñito mío Yo te quiero, tú me amas siempre Yo te quiero, tú me amas siempre Nadie, nadie podrá separarnos Yo te quiero, tú me amas siempre 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 Hasta la muerte, cariñito mío Gracias por el aporte musical ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!